Los alumnos de la escuelita de Ponce sacaron otra vez cero en conducta esta semana La maestra canota los va a arrepender Ellos se la pasan echando relajo Los dejan la cabeza como madajo El señor patiño nos quiere reprobar El señor patiño nos quiere reprobar A la escuelita mejor que vamos a ir Todos nos vamos a divertir A lo maduro, a lo maduro que se voltea con quito de pollo Este es Somerito y este es Feradito Él es Poncho el chico y él es Proculito Esta niña es rosa y este es Cisuela Esta niña es sola y este es mi abuela Aquí viene mi tibia, aquí viene mi tibia, aquí viene mi tibia Este es el tan gordoño y agapito La maestra de Ponce y la goza Durante la presentación de la memoria de labores correspondiente al primer año de gestión Del presidente Bukele Mientras los ministros rendían su informe Los alumnos de la escuelita de Ponce Los honorables diputados de la clica legislativa Se la pasaron chambreando Chateando Viendo Netflix Velázquez Parker viendo hombres chulones Otros hablando por teléfono Rascándose los encajes Otros comiendo Otros tomándose selfies Y Mario Ponce, el señor patiño pintado No les dijo absolutamente nada a estos semejantes malcriados y malcriadas Si se comportan mejor los niños de parvularia que estos engendros Ah, pero imagínese si hubiera sido esto al revés Si mientras los diputados hablaran Los ministros hubieran estado haciendo este grande chongue No hombre, ahí hasta sale en la portada de la perra gráfica del diablo de hoy Y de los violines, el farolito Ministros de Bukele son unos grandes y respetuosos y malcriados Y esto no solamente es una falta de respeto para las personas que están enfrente y hablando Es una falta de respeto para todo el pueblo salvadoreño Es una falta de respeto para la institución de la asamblea legislativa Que estos se han encargado de desprestigiar y convertirla en una cueva de ratas Pandilleros, cacatúas, cotorras, alacranas Que hacen lo que se les venga en gana Y ante la actitud tan nefasta de estos animales No, perdón Hasta los animales se comportan mejor La ministra María Chichilco les dio la huevada de sus vidas No quiero retirarme sin decirles algo Hace 32 años que estuve yo aquí Hay cosas que siguen igual Me apena tener que decir esto No lo digo por ustedes porque hayan estado pendientes en todo Me llaman a rendir cuenta Y los diputados, la mayoría, no los que han puesto atención Siguen igual No les pareciera que no les importa Venimos aquí a cumplir una cosa de forma Una costumbre No, señores diputados Miren los asientos vacíos Al principio casi la mayoría de la directiva vacío Este es un órgano importante del Estado Y deben hacer el gran esfuerzo De demostrarle al pueblo Que se interesan por él Me duele que a 32 años Seguimos Por no decir igual Casi igual Muchas gracias por haber puesto atención A mis humildes palabras Pero lo que les digo Tómenlo en cuenta Porque me nacen de lo más profundo de mi corazón Que amo tanto a ese pueblo Que como yo Sufrimos la verdad allá Ustedes saben que estuve aquí Y yo no me he enajenado Sigo siendo la María Chichilco que fui Cuando vine aquí Y seguiré siendo hasta el día que me muera Que tengan todos un buen día Y miren si es cierto Si estos han estado Jode Que jode Que jode Que lleguen los ministros Llegan Y no les ponen atención Que coman mierda Que no jodan los cerotes Y si no hubieran llegado Hubieran armado el gran escándalo Y el gran circo Porque eso es lo que son Cirqueros Con todo respeto a los buenos cirqueros Pero estos son cirqueros baratos Que lo único que les interesa Es joder Joder y joder Y así han jodido Durante toda la pandemia Buscando cualquier pretexto Para joder al gobierno Y si no lo encuentran Se lo inventan Porque así son Gatas angoras Piedras de tropiezo Y también el ministro de obras públicas Romeo Herrera Al que por tío Cuadra Le dijo que era Un jovencito inmaduro Le dio también Su respectiva huevada También construimos una obra De gran impacto Para el desarrollo Sistema Sistema de sonido Equipo técnico Tiene el uso de la palabra Señor Ya me robaron el audio También construimos Una gran obra De impacto Como es El puente María Chichilco Entre los municipios De San Isidro Y Torol Durante décadas Realizar las acciones Más básicas Como ir a comprar O vender O ir a estudiar Significaba Arriesgar la vida Para los salvadoreños Hombres Mujeres Niños Atravesaban un caudal De 100 metros Solo con un lazo Y una polea Así pasaron años De gobierno De los partidos Aquí representados Y ante las ahuevadas Que les dieron Los ministros Todavía estos Descarados Malcriados Se hacen los ofendidos Que coman mierda Que nos jodan Los cerotes Y Mario Ponce En lugar de regañar A todos estos absolutos Se pone A callar Y a regañar A la secretaria De comunicación De la presidencia Sofía Medina No estamos Usted guarda El decoro Señorita Porque usted Es una empleada Y tiene que respetar Este órgano De gobierno Y ese otro Que grita Empleada Empleada Es Sandión Romero Miren Que vergüenza De diputados Que vergüenza De verdad Y de esto No se queja La oposición No a ellos Les molesta Que el presidente Ande con Con la gorra Al revés No les molesta Que suba Una foto De su cumpleaños No les molesta Que se encachimbe Con los diputados Por estas actitudes Pero de la actitud Tan tóxica Como ver tóxica De los diputados No dicen nada Los hipócritas Y Mario Ponce Diciéndole Guarda el decoro Que usted Solo una empleada Y vos que sos Mario Ponce El rey de los Pendejos ¿O qué? No papito Bájate de la nube Si vos también Sos un empleado Vos y todos Tus colegas Son unos empleaduchos Unos gatos nuestros Además Si al caso No tu empleada Maje Vos dedicate A poner en orden Al mercado legislativo Esos son los empleados Que tenés que poner En cintura A Velázquez Parker A la troncha toro De la Margaret Escobar A Carlos Reyes A Sandy John Romero A la tiktokera De la Villa Toro Al diputado 10-4 Deportivo Escuadra A esos tenés que poner En cintura hijo A esa gente Insolente Tenés que decirle Que guarden El decoro pasmado Por supuesto Ante la polémica Que se armó En redes Por las actitudes Déspotas Y machistas De Ponce Al títere de Ponce Le tocó pedir Disculpas En sus redes A Sofía Y a Milena Mayorga Que también La había irrespetado Y fueron unas disculpas En su Twitter Más hipócritas Que las feministas Salvadoreñas Y ojalá que Ponce También se disculpe Ante las cámaras Porque ante las cámaras Las irrespetó Miren Y aquí queda en evidencia La doble moral De estos individuos Porque ellos Se enojan Que la gente Los insulte Y que la gente Los desprecie En las redes sociales Se enojan Porque el pueblo No los respeta En la calle Cuando ellos Son unos grandes Irrespetuosos No dijiste Si el respeto Se gana Y ustedes a pulso Se han ganado El desprecio De la gente Porque aparte De corruptos Y de ratas Se creen De la realeza Y creen Que merecen Tratos especiales Son iguales Que la ver tóxica Y la gata De la azul En Ayala Que ellos Si pueden tratar A la gente De tonta Pero cuando uno Les dice tóxicas Se hacen las víctimas Mire que bonito Que esto tiene La moral más elástica Que los calzones De Beto Romero ¿Por qué me está quitando El nylon? Y volviendo a Velázquez Parker Que lo cacharon Viendo hombres Chulones Pues parece que a este Le encanta La palabra chulonear Y también parece Que ya siente Que tiene una pata Afuera de la asamblea El próximo año Porque se ha hecho Youtuber Y lanzó Su propio programa De crítica política Había una vez En un ismo Muy muy lejano Un país chiquito Y coqueto En donde la mayoría De sus monumentos Simbólicos Se eligieron Desnudos Bajo el sol Una patria Donde las verdades Se dicen en broma Y las mentiras Se dicen en serio En esa tierra De gente comprometida En la eterna rebusca El pueblo empezó A demandar Que alguien Demostrara talento Y vocación Chuloneando la política Con ustedes El atípico Irreverente Franco letrado Y no siempre bien Ponderado representante Del pueblo entero El salvadoreño A su imagen Y semejanza Ricardo Velázquez Parker Como están Poderosos compatriotas Amigos Hermanos Es para mi Un apoteósico Placer Compartir Esta nueva aventura Con ustedes En la que vamos A sacarle Los trapitos Chucos A la política Nacional Este segmento Se llama Poneme la queja Candy Por favor Compártanos Que dice El pueblo salvadoreño Hola Buenas tardes Mire Yo Yo estoy indignada Por toda esta situación Del COVID-19 Todo esto Del hospital Del salvador Es una mentira El día de ayer Mi primo Loncho Empezó A tener Muchos síntomas Y lo llevé Al hospital Del salvador No me lo quisieron Atender Al final Nos lo trajimos De regreso A la casa Es peligroso Que nosotros También estemos Contagiados Me siento Muy preocupada No nos han dado El tratamiento Que necesitábamos O por lo menos Le hubieran hecho La prueba Y todo eso Es una mentira El gobierno Es una mentira Esto ha sido Poneme la queja Estamos claros Que le dirigimos Un mensaje A gente inteligente Culta Formada Que tiene criterio Que investiga Obviamente Estos videos Tienen más comentarios Negativos Que vistas Mira Parker Vos tenés que reconocer Que no tenés talento Ni para diputado Ni para youtuber Ni para comunicador Ni para payaso En primer lugar Hablas como que fueras loco Y en segundo lugar Tenés que aceptar Que no caes bien Hijo Que sos sangrón Que sos antipático Que naciste sin talento Que naciste sin carisma Y así te vas a morir Que sos arrogante Que sos petulante Que sos tóxico Abrí los ojos Parkercito Mira Date un baño De realidad Solo estás haciendo El ridículo Como siempre Lo has hecho En las plenarias En todas partes Donde estés Y hasta en los youtubers Hay raza Y vos no llegas Ni a aguacatero Hijo Miren Y ese audio De las supuestas quejas Es más falso Que la misma Ver tóxica Si este es el más Engañado Que he conocido yo En la vida Y este se cree Talentoso Y virtuoso Y no es más Que un narcisista Mamá huevo De la derecha Solapador de corruptos Que no valen Ni una cora partida Por la mitad del pobre Pero bueno Que se le va a hacer Bien dicen Que no hay enano Sin el ego inflado Y en otros temas importantes La fiscalía capturó Al ex ministro De la defensa De Funes David Munguía Payés Por el delito De agrupaciones Ilícitas Cometidas En el marco De la tregua De las pandillas Y este es otro delito Que también se suma Al historial Del profugo nicaragüense Funes Que comenzó A ladrar En sus redes Como siempre Y miren señor Le puedo decir una cosa Todas las capturas Que hagan Durante la fiscalía De John Pipe Melara Son puro show Aquí nada es casualidad Aquí nada es coincidencia Aquí están tapando Otras cosas Que quieren ocultar ¿Qué estás esperando Melara Para ir a capturar También a Benito Lara A Aristide Valencia Y a Pablo Lurz Y hasta cara de nuégado Ha de estar involucrado En todo esto Esto es puro show Como les digo Y tarde o temprano Este viejo Va a salir libre Como siempre Si en El Salvador La justicia Es un mal chiste Si miren Si Norman Quijano Que ya sabemos La clase de delincuente Que es Va para diputado Por el Parlacen Neto Menso Que también sabemos Que es un delincuente Y va buscando La reelección Para alcalde Porque en El Salvador Así es El reino de la impunidad Todos son corruptos Los abogados Los jueces Los fiscales Todos Así que esto de Munguía Páez Mir Es otro episodio Más de la rosa De Guadalupe De los que arman La fiscalía Que no tarda En desvanecerse Como el humo Y se llevaron a cabo Las elecciones internas De la dictadura Arenasi Los que dicen Que van a defender Al país De la dictadura Bukeleana Resulta que también Son una dictadura Porque solamente Ratificaron a los candidatos Que ellos mismos Pusieron de dedo Y de alcaldes También quedaron Los mismos Neto Menso El Princeso La Momia De Tutankamón De Santana La Milagro Navas El Pirurris Según el abominable Hombre de las nieves El presidente De Marena Eric Salguero 40.000 nacionalistas Votaron Para elegir A sus candidatos Pero lo más terrible Señores Es que el más votado Fue Norman Quijano El primer lugar En los candidatos Para el Parlacen Los afiliados De Marena Votando por un delincuente Señores O estas elecciones Fueron puro chanchullo O los afiliados También Son pendejos Y solapadores De la delincuencia Y la impunidad Y con todo respeto Digo pendejos Porque a mucha gente No le gusta que diga Malas palabras Pero es que no hay Otro calificativo Para decirle a esta gente Que sigue votando Por Marena Y por Norman Quijano Hasta aquí con esta edición De escenario político Como siempre te invito A suscribirte A mi canal de youtube Y activar la campanita De notificaciones De un nuevo video Recuerda que estaré enviando saludos A aquellos que me sigan En mis tres redes sociales Facebook Twitter E Instagram Hoy quiero enviarle felicitaciones A la niña Valentina Aguilar Que el pasado viernes Estuvo cumpliendo Seis añitos Así que le vamos a cantar A Valentina Todos El cumpleaños feliz Cumpleaños También saludos a Doris María Y a su hijo Kevin Ramírez Hasta San Miguel Saludos a la niña Kaylee Samantha Que también le encanta La canción de los gatitos Saludos a Ivonne Janet Ángel Pozo Y a su hijo Alejandro Muchas bendiciones Y muchas gracias Por ser seguidores De escenario político Gracias a todos Por estar pendientes De este canal de noticias Y de sátira política No te olvides de comentar Compartir y darle like A los videos Soy José Valladares Y nos vemos en una próxima edición De escenario político Que se produce Desde el búnker De Estudios Valladares Para el mundo mundial Hasta la próxima Y nos vemos en una próxima edición Y nos vemos en una próxima edición